...acomodar nuestra economía. Y decirles a esos señores de la FAM que vean bien para qué son los proyectos. Esos proyectos que se pretendían aprobar, esos 52 millones, eran para preinversión y sólo sabían en qué se iba a gastar el 30%. Estamos hablando que era gasto corriente para salarios de los ministerios. En lo cual, lógicamente, no se va a aprobar esos créditos y la sesión 173 se va a cerrar sin la aprobación de este crédito. ¿Qué queda pendiente en la Cámara de Diputados en Dianética de cuatro proyectos de ley en créditos, precisamente, si no me equivoco, para retomar luego del receso? Son cuatro proyectos de ley, sí. Pero tú mismo lo acabas de decir. Son cuatro préstamos. Lo único que el movimiento socialismo quiere que se trate aquí en la Asamblea son préstamos. Yo invito al presidente Jerjes, invito a los del Poder Ejecutivo, para que hablemos sobre una agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria tiene que tratar muchos otros técnicos. Tenemos con más de 200 leyes en comisiones que deben ser tratadas, que no tienen que ver con préstamos. Tienen que ver con necesidades que el país tiene. Tienen que ver con medio ambiente. Tienen que ver con minería. Tienen que ver con agua. Tienen que ver con muchos... No tenemos una ley de aguas. Y no se está tratando y no hay interés en tratar. Tenemos una ley de aguas de más de 80 años. Entonces, esas leyes, pongámonos a tratar y estamos dispuestos a sentarnos con el presidente Jerjes y hacer una nueva agenda parlamentaria. Diputado, en el tema de las elecciones judiciales, por favor, ¿será suficiente 30 días que tiene la Asamblea Legislativa a partir de recibir el fallo del Tribunal Constitucional para que se lleve adelante este proceso? Y a contarle, diputado, la pregunta de la reglónica, ¿van a dar los dos preciosos que es para aprobar el nuevo reglamento? Primero, queremos agarrar y hacer notar lo siguiente. Que hay una denuncia de la senadora que dirige la Comisión Mixta indicando que hay una componenda entre el ministro Lima y el tribunal para no dejar que se viabilice la elección. Primero, lo que le pedimos es a la presidenta de la Comisión Mixta entregue las pruebas de cuál es esa complicidad entre el Ejecutivo y la Corte para no permitir que haya elecciones judiciales. El problema no está en la oposición, el problema está en el oficialismo y componentes que se están dando en el tribunal. Aparentemente se están acusando entre cómplices de cosas a las cuales los bolivianos sabíamos que el movimiento al socialismo estaba acostumbrado a manipular las cosas. Patricio, si me permite, por favor, el juzgado, ¿qué es lo que tiene en torno a estos convenios que... ... 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